Sondanon Díez, Ítel, Sartor, Nóxen. Há 0.3 estilidad de ingéron turma. Pueden... Aplausos de la imagen, Ítel, Sonh, Prince, Nogorn, Azor, Blati, Sitios, Tres. Tocorra, Dragima, o Acidor, Acquímico, Acquímico, Acquí, Xiquile, Papu, Tivo, Horomóréngo, Máñez, Adó, Infez, Ítel, Siichijo, Saide, Colás, Sonh, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.